Hola amigos de youtube, hoy les enseñare como poner subtítulo a un video en youtube Entrare a mi canal y ya estoy adentro Agarrare uno de mis videos, de como descargar videos de facebook en nuestro ordenador sin usar programa Entonces, luego que tenemos el video Esperaremos que cargue bien la pagina Agarraremos donde dice CC Le damos Y esperamos a que nos salga otra ventana Donde podemos modificar y hacer el subtítulo Le damos agregar subtítulo nuevo Seguimos el idioma que vamos a hacerlo Dice suscribir, dice sobre escribir porque ya he intentado hacer subtítulo a este video No me da sobre escribir para hacerlo otra vez Esperamos que carguen Luego dice cargar un archivo Eso significa que si tenemos el subtítulo en un lugar en nuestro ordenador Podemos hacerlo O transcribir, nosotros mismos escribirlo O crear un subtítulo nuevo Podemos ver que le damos transcribir O Archivo Seguimos el archivo que tenemos Y aquí buscamos Y aquí buscamos nuestro subtítulo Y aquí buscamos nuestro subtítulo Y aquí buscamos nuestro subtítulo A ver si quiere reconocer lo que ha transcribido Y aquí buscamos nuestro subtítulo Y aquí buscamos nuestro subtítulo Y esperamos Y esperamos Estar apasionando el video para no alcanzarlo Observe que salió Salió todo eso No salió lo que quería Pero su título está ahí Y aquíeing Ya no soporta el formato Y por eso tiro eso Decidí ponerle eso para que vean que también puede salir errores Para que no piensen que siempre los videos son perfectos Youtube se coge lucha Y se prende Eso lo hice para que cuando le pase No sientan temor De porque pasaron esas cosas Por eso yo mejor Lo hago transcribido Mejor yo mismo escribo mis subtítulos Porque como yo mismo Hago mis tutoriales Se que digo, que palabras utilizo Y Es mucho más cómodo para mi Que dejárselo a Youtube Que traduzca Algo que no entiende ni comprende Por eso agarraremos Donde tenemos el subtítulo Agarramos Ponemos esto Pegamos Entonces cuando dure Configuración Tiempo Esperemos lo que hace Youtube La magia de Youtube Esperemos en unos segundos lo que hace Youtube Esperemos en unos segundos lo que hace Youtube Simplemente es una parte para que Simplemente vean como se hace Luego que le dimos reconfigurar tiempo Vemos que sale Lo segundo También podemos quitarlo O Añadirle algo más Dentro de Donde queremos escribir 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 y youtube se encarga de todo yo lo hago de forma sencilla como sé que estoy hablando en línea hasta la próxima y comenten dudas sugerencias para mejorar haciendo vídeo que estoy medio raro es porque tenía mucha gracia vídeo y volví otra vez a hacer vídeo hasta la próxima